Música Cae la luna en el buque una noche más Mil fortalezas del tiempo hacia la eternidad El líder marca el camino del flash Si el padre sube el reino ya no te salvarás Le guía un distinto Mirados por los dioses para proteger Música Tiempo atrás Música Tiempo atrás Música 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 Música